Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video y como muchos me lo han estado pidiendo voy a contestar sus preguntas y bueno pues aquí tenemos las preguntas y ahorita ya voy a contestarlas y primero me preguntó Sailor, Erika, MTZ o Daku me preguntó ¿Quién te ayudó a juntar todos tus juguetes? ¿Los compras tú o tus padres? Pues como no tengo papá, mi mamá me los compra aunque a veces yo me compré solo uno o dos, muy poquitos creo que mi primer animatrónico que tuve fue Bonnie y el último hasta ahora fue Nightmare Chica bueno el último fue Jeff pero como no es de Five Nights no está incluido y bueno pues aquí dice ¿Todavía tienes a tu perrito? y si lo tengo y me pregunta si lo puedo mostrar a ver, aquí está Spot, ya creció, ya tiene como no sé cuántos meses, como 6 4, si tiene 6 y aquí está está muy gracioso y ya pesa mucho, antes me acuerdo que lo cargaba y estaba muy pues laquito pero ahora ya me empecé a cargarlo, ya casi no es lo caro y bueno pues aquí me pregunta Janky López ¿Qué youtubers conoces? de conocer de persona ninguno pero que vea ya pues es Hola Soy Germán y Tom Gameplay y Express 10 y Los Polinesios ¿Qué piensan tus padres, bueno mi madre, de hacer videos? pues nada y me apoya mucho y si me apoya en esa parte y opina de que está muy bien que los haga ¿Qué juegos te gustan aparte de FNAF o FNAF y Minecraft? pues me gusta Gar.io, también me gusta Cleptocats, Slir.io, no sé cómo se pregunte, también se llama Akinator, ah Akinator el mago ese y creo que ya bueno aquí está Arati Israel preguntó ¿A quién odias de tu escuela? pues a nadie, casi con todos me llevo bien y con los que no les hablo pues no les hablo Ale Gamer me pregunta ¿Te gusta alguna chica que conozcas? No, no me gusta a nadie por ahorita Andrés Rivera pregunta ¿Cómo se llama tu mejor amigo? y pues ahorita no tengo pero mi anterior mejor amigo se llamaba Iván Jair Cortés León que pues si me sigue y bueno pues cuando yo pasé a quinto me revolvieron y me cambiaron de compañeros y tuve que dejar a todos mis compañeros y bueno ahorita me preguntan Adrián Barrojas ¿Cuándo fue la vez que más te asustaste por algún ruido o algo? un día yo estaba durmiendo y yo tenía yo tengo unas chanclas como de plástico de esas crocs muy buenas que eran unas rojas y pues cada vez que caminas como cuando están recién mojadas se oye como el hule así como raro y yo estaba acá en mi cama durmiendo y entonces escuché unos pasos aquí volteé y ya no estaban mis chanclas acá sino que estaban allá y si me asusté y todavía oí los pasos porque yo estaba viendo la pared siempre me dormo de ese lado y me asusté mucho y rápido rápido nada más me volteé a la almohada y me dormí y acá dice Mr. Freddy pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? y pues sería la pizza y aquí Kaito Kids pregunta ¿Te gustan los superhéroes? ¿Te gustan los superhéroes? ¿Cuáles? y pues no veo superhéroes aunque sí lo bueno sí he llegado a ver y si tuviera que escoger uno que sea mi favorito pues sería Iron Man Martín pregunta ¿Qué caricaturas te gustan? pues me gusta Steven Universe, Tío Grampa, Hora de Aventuras bueno, Hora de Aventuras ya lo veo muy poco y el increíble mundo de Gombard aquí pregunta Eric Sánchez ¿Cuál es tu animal favorito? pues son los pandas además que también quiero apoyarlos porque están en peligro de extinción Neon Tour pregunta ¿Cómo son tus padres? y bueno pues mi mamá es muy bonita y se me apoya y en otro video se las voy a mostrar bueno amigos de YouTube espero que les haya gustado el video si es así darle like y también suscribirse a mi canal si no están suscritos y bueno los veo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!